Ya les había yo hablado y demás y no estaba grabando la clase. Entonces, bueno, vamos ahí a abrir y vamos a tener mi Excel, chicos. Entonces, hagamos el primer ejemplo, pequeñito, pero antes de hacerlo, quiero que vayamos a ver dónde encuentro yo el formato condicional. Bien, ya está abierto aquí el menú inicio y yo me vengo acá donde dice formato condicional. Si yo le doy clic a formato condicional, entonces tengo varios formatos condicionales. Miren, de hecho, hay unos que ni siquiera se usan para hacer comparaciones ni nada por el estilo. O sea, hay ciertos formatos condicionales que solo se usan para darle color a las cosas, para darle color a datos y que se vea así bonito y demás. Entonces, por ejemplo, miren, las que dan solo un formato de relleno para que se vean, son estos dos, donde dice barra de datos y escala de colores. Ahora, los que sí tienen comparaciones son estos dos. Miren, dice reglas para resaltar celdas y reglas y valores superiores e inferiores. Por ejemplo, si yo me vengo aquí a reglas para resaltar, encuentro la fórmula para cuando yo haga una comparación de mayor que. Miren, es mayor que. Otra para que cuando lo haga en menor que, miren, es menor que. Cuando tenga un rango de números, está el entre, va entre 5 y 10. Si el dato está entre 5 y 10, que se ponga de tal color, ¿verdad? O para comparar si es igual a algo, para comparar si lo que estoy escribiendo tiene un texto, tiene algo. Por ejemplo, si cada vez que yo encuentre en un texto hola, lo tiene que poner de cierto color. Miren, también una fecha y valores duplicados. Miren, eso es importantísimo. Imagínense que ustedes tengan un montón de personas ahí, pacientes, decíamos el ejemplo con los médicos, ¿verdad? Ustedes quieren saber cuántos pacientes Marlon Estrada tienen ustedes. Entonces, ustedes pueden buscar o pueden colocar en rojo o en cualquier otro color los valores duplicados para poderlos encontrar más fácilmente, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de reglas y de formatos condicionales sí me van a servir. Por ejemplo, miren, si yo le pusiera un formato condicional sin comparación, sino que tuviera, por ejemplo, 30, 50, 60, 96, 10, 25, vamos a ver, 38, 50, otra vez, y 75. Por ejemplo, entonces, miren, yo puedo venir y ponerle acá, ir a formato condicional y decirle que le pongan formato condicional de barras, por ejemplo. Entonces, miren con las barras, por ejemplo, si yo le pongo azul, miren cómo se pone. No hace ninguna comparación, pero miren, las barritas sí las pone diferentes. ¿Por qué? Porque lo hace por medio de porcentaje. Miren, ¿cuál es la barra más ancha? La del 96. ¿Por qué? Porque casi ocupa el 100%. Miren, la del 10 es una de las más pequeñas, es la más pequeña, perdón, y ocupa apenas un pedacito. O sea, profe, ¿y esto en qué me va a ayudar? Bueno, pues es muy sencillo. Lo que pasa es que en estos datos, no, chicos, son 1, 2, 3, son 9 datos y yo los puedo visualizar con mis ojos. Pero cuando son muchos datos, pues ahí sí me sirve. Miren, y solo con ver la barra, o sea, ni siquiera tengo que ver el número, con ver la barra, yo sé que este es el más grande. De ahí sigue este, de ahí sigue este, y así sucesivamente, porque las barras me van indicando qué tan grandes y qué tan pequeñas son. Si ustedes no quisieran colocarle un formato de barras, pues pueden colocarle un formato de escala de colores. Y le puedo poner los dos al mismo tiempo, miren, no tiene importancia. Ok, vamos a hacer otro solo para que ustedes vean cómo se ve solito el de, ¿cómo se llama esto? El de acá, vamos a ver, ahí, ¿sabe qué haremos aquí? Ok, miren, con un dato condicional se me copió acá. Entonces, vamos a ver. Ok, si ustedes le dan solo el formato de colores, escala de colores, ustedes eligen cuál, ¿verdad chicos? Ahí no va a haber ningún problema, miren. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Miren, por ejemplo, este que elegí. Si ustedes se dan cuenta, el 100 es bastante verde. Y el más cercano, que es el 78, casi le asemeja a este verde. Si ustedes quieren ver, miren, le voy a poner 92. Van a ver ustedes que este verde del 92 y este verde del 100 ya se parecen mucho. Si yo vengo y le pongo 10, se va a poner más pálido, de hecho en blanco de una vez, miren. ¿Verdad? ¿Por qué? Miren, cada vez que le voy aumentando se va poniendo un verdecito más oscuro, miren. Entonces, lo que hacen los colores es identificarle números muy cercanos. Miren, el 100, el 76 y el 67. Pues sí es cierto que el verde este, el 76 y el 67 es más opaco. Pero definitivamente se asemejan más. Mientras que el 20 y el 15, como están muy cercanos, están totalmente en blanco. Miren este 30 y este, si le pongo 35, de todos modos se van a aparecer mucho. Entonces, esto yo lo puedo poner para encontrar los datos más fácilmente. Pero si se dan cuenta, no estoy haciendo ninguna comparación. ¿Verdad? Ahora, pónganse a pensar. Yo tengo, vamos a ver, tengo edades. Tengo la edad de 15, tengo otro patógeno con la edad de 13, tengo uno de 18, tengo otro de 17, tengo uno de 20. Por ejemplo, imagínense, y ustedes, pues aquí es fácil, si yo les dijera, ¿quiénes son mayores de edad? El que tiene 18 y el que tiene 20. Qué fácil encontrar, pero son pocos datos. Cuando yo tengo muchos datos, ahí viene el problema. Entonces, yo puedo venir, agarrar mis datos, ponerle un formato condicional, como una regla, por ejemplo, y le digo, ¿es mayor qué? Miren, le digo, ¿es mayor qué? Y me pregunta, ¿mayor a qué? Entonces, yo le pongo, mayor que 17 años. Si yo le pongo mayor que 17, y me pide, miren, ¿qué color de relleno le voy a poner? Yo le puedo poner, miren, relleno rojo, relleno amarillo, relleno verde, relleno rojo claro, texto rojo, borde rojo, y formatos personalizados. O sea, ustedes le pueden poner los colores que ustedes quieran. Pero, para dar el ejemplo, miren, le pongo relleno rojo, le doy a aceptar, y miren, los únicos que se me pusieron en rojo, fueron los que eran mayores a 17 años. ¿Quiénes son? 18 y 20. Y yo con esto puedo identificar más fácilmente mis datos. Si yo quisiera, por ejemplo, los menores, bien, los puedo aplicar aquí mismo, doy formato condicional, agarro el menor que, ¿verdad? Y menor que 18, que 18, que se pongan en verde, por ejemplo, o en amarillo, miren, en verde, pónganme, lo vamos a ver. Lo voy a aceptar, miren, y los que son mayores se quedaron en rojo, y los que son menores se pusieron en verde. Bueno, pues vuelvo a repetir, el formato condicional no es que se tenga que colocar, no es necesario, pero sí me ayuda mucho a la hora de estar identificando datos estadísticos, ¿va chicos? Por ejemplo, imagínense que tuviera otra vez datos, 20, 15, 50, 18, 17, 22, 40. Y yo quisiera, imagínense que estos fueran sueldos de personas, de mis empleados, ustedes tienen como 100 empleados. Y ustedes quisieran saber, ¿quiénes son los empleados que tienen un rango de salario entre 15 y 20, ¿verdad? Entonces, ustedes los pueden marcar, ¿verdad? Vienen al formato condicional, van a las reglas, y le dicen entre, miren, entre. Ejemplo entre, y me dice entre qué. Yo dije que quería saber los que tenían entre 15 y un salario de 20. Entonces, y me pide, por supuesto, qué color. En esta ocasión, pongámosle amarillo, que no hemos usado, y le doy a aceptar, miren. Y ahí me marcó el 20, el 15, el 18 y el 17. ¿Por qué? Porque esos son los datos que están entre el rango que yo le puse. De ahí 50, 22 y 40, se salieron del rango y no se pusieron en el salario. Bastante sencillo lo del formato condicional, ¿va chicos? Pero pregunto, ¿tienen alguna duda hasta acá? Jóvenes, ¿alguna duda con el formato condicional? Yo no, profe. ¿Es de más? ¿Todo bien? Sí, profe, ahí está todo bien. Ok, el formato condicional es bastante sencillo. De hecho, es una de las cosas más fáciles que puedo usar en Excel, pero me sirve mucho. Imagínense, vamos al ejemplo que yo les decía. O sea, imagínense que tengan aquí lo de las materias, ¿va chicos? Que ustedes tienen primera unidad, segunda unidad y tercera unidad. ¿Verdad? Tienen sus clases, por ejemplo, mate. Mate, pongamos solo dos, porque si no, creo que me voy a tardar más de la cuenta. Mate y como. No pongamos lógica, porque ahí es donde a veces les cuesta a ustedes. ¿Verdad? Entonces, en la primera unidad, pues pongámosle un 85. En la tercera unidad, en la segunda unidad vamos a ponerle un 72 y un 68. Ok, en lógica sacaron 79 en la primera, 55 en la segunda y 69 en la tercera. Y recordemos, podemos sacar el promedio y colocarle el resultado. ¿Verdad? Entonces el promedio, ustedes ya saben sacarlo, le dan igual, escriben la fórmula promedio, eligen los datos, ¿verdad chicos? Y con esto, cierro el paréntesis y ya tengo mi fórmula del promedio, ¿verdad? Bueno, entonces matemática la ganaron y lógica todavía la lograron sacar. Pero hagámoslo perder, por ejemplo, en vez de 79 sacó 62. ¿Ok? Y en vez de 55 sacó 40. Y con esto perdería. Si yo le doy para sacar el resultado, ¿se acuerdan? La fórmula sí. Le doy sí. No utilizo la del sí punto conjunto, porque en esta ocasión solo tengo dos posibilidades. ¿Cuál es la prueba lógica? Si el promedio, si el promedio es qué chicos? Si el promedio es mayor o igual. Mayor o igual, ¿verdad? Que 60. Como punto y coma. ¿Verdad chicos? Y me pide qué hacer. Si es mayor de 60, ¿qué debería de sacarme? Aprobado. ¿Verdad? Entre comillas. Recordemos que cuando son operaciones matemáticas es sin comillas, pero cuando son palabras tiene que ir dentro de comillas. Punto y coma. Y si no es cierto, o sea, si no es mayor de 60, ¿qué debería de sacarme? Reprobado. Ok. Cierro paréntesis. ¿Verdad chicos? Y con esto, pues igual lo puedo jalar aquí abajo, ¿verdad? Para que me salga, miren. Y me sale aprobado o reprobado. Lo bonito es de que si yo le vuelvo otra vez a cambiar esto, por ejemplo, pues ahora ya me vuelve a salir aprobado. O sea, todo cambia, ¿verdad chicos? Esto es dinámico. Entonces, ahora, esto ya lo habíamos hecho. Pero ahora agreguémosle lo del formato condicional. Hagamos lo del antiguo. Que cuando a mí me salía reprobado, me salía en rojo. Y cuando me salía aprobado, me salía en verde. Ok. Aquí vamos a usar un formato que no hemos usado, miren. Vengo aquí a formato condicional. Voy a reglas y le digo texto que coincide. Texto que contiene, miren. Texto que contiene. Yo le doy acá y me pide el texto. Entonces, si es aprobado, que me lo ponga en verde, miren. En verde, texto de acá. ¿Verdad? Le doy a aceptar. Uy, creo que no le di bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Dice, mayor que, entre texto que contiene. Aquí está el texto que contiene. Y creo que no le había puesto, ¿verdad? Aprobado. Ahí está. Está aprobado. Y tiene que estar en verde. Bien. Le doy a aceptar. Entonces, podría yo copiar el formato condicional, pero lo voy a volver a hacer para que ustedes vean. Vuelvo a venir acá. Le pongo acá y le digo texto que contiene. Texto que contiene sería el aprobado, ¿verdad? Que se ponga en verde. ¿Verdad? Lo voy a aceptar. Y no se me puso en verde. ¿Por qué no se me puso en verde? Porque no está aprobado. Pero igual, puedo volver a venir sobre el mismo. Ya se vieron venta que sí le puedo poner más formatos condicionales. Vuelvo a elegir este. Y le digo ahora que si es reprobado, pues que definitivamente me lo saque en rojo. Lo voy a aceptar. Y sigue siendo verde. Miren, pero si le bajamos sus notas, por ejemplo, a 55 esta y a 55 esta de acá. Cuando me sale reprobado, miren, se pone en rojo. ¿Ok? Y si le vuelvo a subir, cuando ya me sale aprobado, me vuelve a salir en verde. Entonces, también el formato condicional puede ser dinámico. Para que cuando yo me salgan en algunos datos, salga de unos colores. Y cuando me salga de otros colores, pues, perdón, cuando tenga otros datos, me salgan de otros colores. ¿Ok? Esto solo es una cuestión visual, ¿va chicos? Chicos, pero recordemos que cuando ustedes vayan a su trabajo y el jefe les pida estadísticas y demás, mientras más bonito y presentable vaya a su trabajo, más los van a apreciar, ¿va chicos? ¿Ok? ¿Alguna duda con el formato condicional, chicos? No podemos verlo todo porque es bastante extenso. Miren ahí cuántas reglas más hay. Nos faltaron más reglas. Pero las otras reglas se operan de la misma manera que de operar yo todas estas reglas. ¿Alguna duda, chicos? No, profe. No, profe. Ok. Bueno. Y por último, vamos a ver la fórmula a buscar. La fórmula a buscar me puede servir para un montón de cosas, chicos. Por ejemplo, se me ocurre a mí. Ustedes han ido a Walmart, ¿va chicos? O a algún centro comercial donde ustedes vienen y les van a cobrar. Agarran el producto y no están viendo ustedes que la persona viene y les pone ahí leche, tomate, cereal. No, ¿verdad? Sino lo que hacen es que agarran y lo pasan por un vidriecito que ahí tiene un lector de código de barras. Y en la pantalla cuando pasan el código, sale qué producto es. Por supuesto, Excel no es un lector de código de barras. Aunque podríamos, ustedes que son en compu, podrían hacer un subproyecto de hacer un sublector de código de barras. Y que pueda extraer una base de datos desde Excel, ¿verdad? Para saber qué producto es, por ejemplo. Pero no lo vamos a hacer, ¿va chicos? Pero sí podemos hacerlo por código. O sea, que por ejemplo, yo pueda poner un código y que por medio de ese código me pueda decir qué producto es. ¿Verdad? Desde una pequeña, digamos, tablita donde yo pueda tener mis productos. Digámoslo así, una base de datos, ¿va? Para eso me sirven los códigos buscar. Igual, imagínense que ustedes tienen su empresa, ¿verdad? Una vez más y tienen 100 trabajadores. Y ustedes quieren saber cuánto gana Marlon Estrada. Entonces, ¿cómo le hacen? Pues, utilizando la fórmula buscar, ustedes vienen y al escribir solo el nombre del empleado, les tiene que salir el sueldo. O sea, si ustedes colocan Marlon Estrada, ¡pum! Sale 5 mil. Colocan Emeline Chick y sale 9 mil. Colocan Jonathan Sokob y sale 20 mil. Y colocan Ezequiel Kach y sale 50 mil. ¡Puchis, profe! Que Dios lo oiga con esos sueldos, dicen ustedes. ¿Verdad, chicos? Ya 20 mil, 50 mil, sí. Pero por eso estudié mucho, jóvenes. Entonces, para eso me sirven las fórmulas, la función esta, la función buscar me sirve para que yo a través de escribir algo, ya sea un código, un nombre, el apellido, un dato, me pueda tirar los datos que yo necesito. Vean pues. Entonces, hagamos un poquito el ejemplo de, ¿cómo se llama esto? De lo que les decía de los productos, por medio de algún código. Miren, voy a abrir, vamos a ver si puedo abrir otra hojita. Ok, si no la hacemos aquí abajo, eso no, no problema. Ok, entonces imagínense que ustedes vienen y tienen su pequeña base de datos. Aquí tienen código, aquí tienen producto, aquí tienen precio, por ejemplo, aquí tienen existencia. Y alguna otra cosa más, pero por ejemplo, el código 1, código 2, el código 3, el código 4, el 5, el 6, el 7, el 8. Digamos, producto, podríamos ponerle leche, podríamos ponerle, vamos a ver, ¿qué más? Real, huevos, azúcar. Bueno, ¿qué otro producto chicos? Vamos a ver, ¿qué más venden ahí? Tanto producto que hay, va ahí, no se me viene, pan. ¿Qué más chicos? Vamos a darle carne, vamos a ver, galletas. Y se me ocurre... Aceite, profe. Ah, está bien, aceite, importantísimo el aceite, ok. El precio, pues la leche vale 105, el cereal vale 30, los huevos valen 30 también, el azúcar vale 14, creo yo si no estoy mal, el pan molde vale 11, la carne, pues la libra podría costar 32, las galletas valen 12 quetzales, y el aceite grande, no sé cuánto vale, casi aceite no compro yo, pero pongámosle que vale 15, ¿verdad? En existencias, leche hay 25, cereal hay 10 cereales, los huevitos hay solo 8 cartones, el azúcar hay 12, ¿verdad? El pan, el pan hay bastante, hay 90, la carne hay 57 libras, las galletas hay, vamos a ver, 18 y en el aceite hay 20 botellas, por ejemplo. Entonces imagínense, yo quisiera que por medio del código me saliera el producto, por ejemplo, podríamos hacer otro, ¿verdad? Ahora podríamos hacer también, también como ejemplo, para que al poner el producto me salga el precio, ¿sí? Por ejemplo, pero hagamos primero el del código, miren, entonces yo lo pongo así, le pongo su tablita y lo pongo bonito, ¿verdad? Para que, ¿cómo se llama esto? Para que se vea así bonito, hasta le pongo colorcitos, ¿verdad chicos? Y ahí estamos, ¿verdad? Entonces lo que yo quiero es que ya me quede establecido que cada vez que yo coloque aquí el código, pues me salga que producto es, ¿verdad chicos? Entonces vamos a venir aquí a producto, le pongo el signo igual, ¿verdad? Ahora, busco la fórmula buscar, buscar, ¿qué se llama? Buscar, miren, tengo tres fórmulas buscar, pero por lo regular la que yo uso es la buscar V, ¿sí? Buscar H y buscar V es buscar, H es horizontal y buscar V es en vertical. Si ustedes se dan cuenta, las tablas que nosotros hacemos o la que hacen la mayoría de personas están en vertical, entonces por eso uso buscar V. Muy pocas veces, si no es que nunca he encontrado yo una cuestión donde hayan tablas en horizontal, pero miren chicos, es la misma cosa. O sea, si ustedes saben usar la fórmula buscar vertical, saben buscar en horizontal. Lo único que cambia es que en vez de utilizar, la buscar V utiliza columnas, ¿verdad? Porque está en vertical y la buscar H utiliza filas porque está en horizontal. Pero miren, le voy a dar acá, por ejemplo, y me dice cuál es el valor buscado, miren, cuál es el valor buscado, ¿sí? ¿En dónde voy a escribir yo? Voy a escribirlo aquí a la par, que sería el código, ¿verdad? Dice la matriz donde yo voy a buscar. ¿Cuál es la matriz? Es todo. Es todo. Donde tiene que buscar es aquí, excepto, ¿verdad chicos? La columna donde están los nombres de cada cosa, ¿verdad? Le doy punto y coma. Ay, perdón. Miren, pues ahí ya me estoy equivocando. Bueno, ok. Lo primero que me pide es el valor buscado. ¿Dónde voy a escribirlo? Acá. Le doy punto y coma. Y ahora sí, matriz donde yo voy a buscar. Le doy toda esta. Punto y coma. Y por último me dice, miren, indicador de columna. ¿Se dan cuenta? Si yo utilizara la buscar H, me pediría el indicador de fila. O sea, ¿qué me está pidiendo acá? Que cuando yo ponga el código, me está pidiendo dónde, en qué columna está la respuesta. ¿Qué tenemos que buscar? Cuando me tiro el código, me tiene que buscar el producto. ¿Y dónde está el producto? En la columna 2. Miren, esta es la columna 1, la columna 2, la columna 3 y la columna 4. Entonces, yo le tengo que poner columna 2. ¿Sí? Les vuelvo a repetir. ¿Qué diferencia hay con la de buscar H? Que en vez de pedirme la columna, me va a pedir la fila donde esté el número. Nada más. ¿Sí? Le pongo punto y coma. ¿Sí? Y me salen dos cosas. Miren, verdadero o falso. En verdadero dice coincidencia aproximada y en falso dice coincidencia exacta. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, coincidencia parecida, si nosotros ponemos algo parecido, lo va a buscar. ¿Cómo así? O sea, imagínense. Si yo le pongo que quiero buscar los nombres Marlon y cuando yo coloco Marlin en vez de Marlon, si se dan cuenta, solo le cambio una letra, la I por la O y me va a decir, hay una persona. No, no porque no es Marlon, es Marlin. Entonces, ojo ahí cuando usemos verdadero o cuando usemos falso. En esta ocasión yo quiero una coincidencia exacta. O sea, si yo pongo 2, tiene que ser el cereal. Si yo pongo el 3, tiene que ser huevos y no una coincidencia parecida. Entonces, por consiguiente, ¿verdad chicos? Le voy a decir que sea falso. Miren, voy a poner falso. ¿Verdad? Y con esto cierro acá. Al cerrar esta, me doy Enter y pues todavía no me aparece nada, pero cuando yo coloque el 3 acá, miren, me sale huevos. Si yo coloco, por ejemplo, el 7, me tiene que salir galletas. Si yo coloco el 2, me sale cereal. Si yo coloco el 8, me sale aceite, miren. Y ya hice yo mi pequeño lector de código de barras. Cada vez que yo coloque el código del producto, me tiene que salir qué producto es. O sea, ya no es de poner aceite, sino, ah, el aceite es el 8. Pongo el 8 y me aparece aceite. Ok, volvámoslo a hacer chicos, con esto del producto y el precio. Miren, igual le vamos a poner su tablita ahí. Le vamos a poner otro colorcito para poderlo diferenciar. ¿Verdad, jóvenes? Vamos a diferenciar. Y ahora, lo que yo quiero es que cada vez que ponga el producto, eso sí es importante. Imagínense, híjuela, ¿cuánto tendré yo de producto ahí en bodega? Ok, pongo cereal y me tiene que decir, ok, ya solo hay 8 cajas. Híjuela, ya solo hay 8 cajas. Entonces, hay 10 cajas, pero yo ya tengo que comprar producto. Miren cómo sirven estas fórmulas en la vida real. De verdad chicos. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Miren, voy a ponerme en precio, le voy a dar igual, voy a buscar la función buscar, buscar h. Lo primero que me pide es el valor buscado. ¿Dónde lo voy a escribir? Aquí. Aquí lo voy a escribir en esta celda. Punto y coma. Después me pide la matriz donde yo lo voy a buscar, que son todas estas. Ok, le pongo punto y coma. ¿Verdad chicos? Punto y coma. Y por último me pide el indicador de columna que ya saben ustedes que debe de ser. ¿Dónde está? Miren, aquí está en la columna 1, columna 2 y el precio está en la columna 3. Entonces, yo le tengo que poner columna 3, punto y coma y me vuelve a preguntar lo de verdadero y falso. Entonces, como no quiero una coincidencia aproximada, sino una exacta, le coloco falso. Cierro el paréntesis, ¿verdad chicos? Le doy enter y ahí estamos nuevamente. Entonces, cuando yo le ponga aceite, por ejemplo, no sé si lo escribí bien. Vamos a ver. Galletas. Ok. Uy, no me funcionó. Vamos a ver porque creo que lo escribí mal. Vamos a ver, dice buscar n39. n39, ajá. Entre todas estas, 1, 2, 3, 4. Y tendría que estar en la columna 3 y ponerle falso. Caray, debería de funcionar. Vamos a ver. Le doy igual. Le doy buscar. V. Me dice valor buscado. Va a ser este. Punto y coma. La matriz tabla. Sería esta. 1, 2, 3, 4. Elijo esta. Punto y coma. Y sería la columna 3. 1, 2, 3. Sería la columna 3. Punto y coma. Y sería falso. ¿Ok? Cierro acá. El oyente. Y. Ambas. Vamos a ver. Estoy haciendo bien mal. Voy sin. Vamos a ver, chicos. Dejen mover. Miren, hice exactamente lo mismo. Solo cerré Excel, lo volví a abrir y ya me dio. Chicos, perdonen. Este, se va a acabar la sesión. Nos volvemos a conectar y vamos a terminar. Vamos a ver. Vamos a ver.